Miguel y Jorge. Encontraronse a orillas de un río del paraíso, muy azul y muy manso, y complacidos de encontrarse, a un mismo tiempo se pararon y se saludaron cortesmente, mirándose con singular gozo. Y a fe que los dos tenían que ver, y aun en que regocijar la vista. Miguel llevaba descubierta su cara imberbe, de facciones enérgicas y finas, de tez blanca y sonrosada como la de una linda doncella. La alzada visera del yelmo resplandecia sobre su frente como una diadema, y los rubios cabellos en bucles serpentinos y elásticos, flotaban acariciando el cuello de marfil, que no tapaba la escotada gola de acero ni helado de oro. Su ceñida loriga de escamas de plata señalaba con hermosas lineas las formas vigorosas y exquisitas de un gallardo torso. Las puntas de su banda de crespón carmesí, recamada de perlas se anudaban al costado y callan hasta la pierna desnuda bajo el rico faldellín. Dos gruesos topacios abrochaban la tobillera de sus sandalias y su puño derecho luciendo la valiente musculatura, afianzaba una lanza de brumido fresno, con flecos de seda en torno de la moharra aguda y terrible. Las fuertes alas del arcángel eran de la pluma más suave y blanca, pero hacia la extremidad se teñían de viva púrpura, como si se hubiesen humedecido en sangre de los enemigos de Dios. Jorge no tenía alas. Era un hombre, un grave guerrero, hermoso a su manera, digno de la franca admiración con que le miraba Miguel. Alto y membrudo, llevaba con marcial desembarazo, y como si no advirtiera su peso, el arnés entero de batalla, de coraza bombeada, añadido de brazales, rodilleras, quijotes, grebas, gorguera y yelmo, todo labrado a la milanesa, historiado, cincelado y deslumbrador. Al andar, las piezas de la armadura se entrechocaban y exhalaban un sonido vibrante y metálico. Airoso penacho de plumas coronaba el casco, que tenía por cimera un endriago de esmalte verde. El rostro de Jorge respiraba ardor y lealtad, pálido, de garzos ojos, una puntiaguda barba castaña lo hacía más varonil. Oh, Jorge, príncipe batallador. Dijo por fin el arcángel sonriendo dulcemente. Cuanto me pleiza haberte encontrado. Ven, acompáñame, si es que alguna orden de nuestro reino te lo prohíbe. Libre estoy y tiempo me sobra, respondió Jorge. A poco más mi armadura se cubrirá de orín, y mi brazo no sabrá botar la lanza, ni descargar el pendiente mis puños. Ya he colgado el escudo del árbol de las Spirits, y los inocentes angelitos, los muertos en edad temprana, se divierten en herirlo para oír el sonido claro y agudo del acero. Aun te invocan, Jorge, declaro con respetuoso acento Miguel. Aun tu imagen ecuestre, en actitud de hundir el lanson en la garganta del escamoso drago, se ostenta sobre pechos ilustres. Aun tu nombre se pronuncia con fe, para que detengas en su camino a la tarantula inmunda y venenosa, y la paralices hasta que sea aplastada. Contra todo lo vil, lo asqueroso, lo repulsivo, Jorge, a ti te llaman. Departiendo así habían llegado a una gruta que abría su boca en un remanso del celeste río. Olvo de plata tapizaba el suelo y a trechos abrían sus calices los gladiolos y se herían las espadañas, semejantes a hoja de espada desnuda. Las prismáticas estalactitas centelleaban como diamantes, y un manantial limpido ofrece a sus aguas deliciosas a los dos heroes, que al beberlas después de las batallas habían recobrado mil veces fuerzas y valor. Jorge no quiso beber, para que, pero Miguel absorbió en el hueco de su mano un trago copioso. Después se sentaron en un trozo de cristal de roca, diafano y puro como el aire. Ya sé, dijo Jorge pensativo, que me han hecho patrono de los caballeros y que es uso entre la gente poderosa y desocupada llevar una medalla fina con mi efigie en la cadena del reloj. Hasta las mujeres la lucen en brazaletes y diriges, broches y agujas. Ya sé también que me recuerdan cuando se desliza por la pared la medrosa sombra de la negra y velluda araña, a la cual mi nombre tiene la virtud de dejar inmóvil, encogida de pavor. Pero bien sabes, caudillo invencible, que entre todos esos que ostentan la medalla de San Jorge no hay ninguno digno de ser recibido en la estrecha orden de la caballería andante. Digno de ser recibido. Merecedores de ser expulsados casi todos. ¿Cuál de ellos ha guardado castidad, palabra y honor? ¿Cuál ha amparado al huerfano, respetado a la doncella, protegido a la viuda, deshecho en tuertos, atemorizado a follones y malandrines? ¿Cuál la ha cometido sin temer, sin flaquear, sufrido hambre, sed y fatiga, despreciando la materia por seguir incesantemente la luz misteriosa del ideal? Príncipe Miguel, mi misión en la tierra ha concluido. Mi espada puede romperse en dos pedazos, mi brillante armadura en muecerse. Ya nadie sigue mis pasos aplastando al dragón de la maldad y de la vileza. En el garito infame he visto gente que ostentaba mi medalla caballeresca, y la he encontrado con horror, sirviendo de membrete de un papel perfumado con el odioso almiscle de las mujeres perdidas. Miguel escuchaba a Jorge atentamente, serio y grave, el lindo rostro sonrosado como el de una doncella. No podía negar que las aseveraciones del gran príncipe eran fundadas. En efecto, las costumbres y los ritos de la caballería iban desapareciendo del mundo. Volvióse por fin hacia Jorge, y con aquella tierna reverencia que demostraba él, espíritu puro e inmortal, al que sólo un mortal había sido en su vida terrena, dijo en voz más sonora y melodiosa que el ruido de la fuente de cristal cayendo en el pilón formado por las brillantes agujas de la roca. Tú puedes ya, príncipe, descansar en tu gloria. Para ti, lo más bello del mundo. Los recuerdos, las torres góticas con bizarras almenas, las fortalezas que antes que rendidas abrazo el incendio, los vidrios de colores donde campea arrogante el heraldico Blason, las ejecutorias en que narran altos hechos el fino pincel del miniaturista, los viejos romances que entonaron los juglares y los troveros, las tumbas silenciosas donde duermen los que fueron invictos capitanes y caballeros sin miedo y sin tacha. En vaina la espada si quieres, yo no puedo. Los tiempos de la caballería pasaron, los del Espíritu Santo no pasan nunca. Al hablar así, Miguel se volvió hacia la entrada de la gruta, en la cual acababa de aparecerse un soldado de sus milicias, un angel de cuerpo tan transparente y fluido, que al través de él se veía el río, como se ve un trozo de cielo azul a través de una argentada nube. —Ya me llaman, exclamó Miguel levantándose, requiriendo la lanza, que había dejado arrimada a la pared de la gruta, y embrazando el escudo de diamante que le presentaba el angelico escudero. —Bajo a la tierra. Lucifer me pide batalla ahora, y dispara contra mí proyectiles hasta hoy no usados. Sus armas son acuñadas monedas, y si no acudo, la pobre humanidad sucumbiría, porque esta batalla es más recia que ninguna. —¿Quieres que te siga, que pelee a tu lado? —pregunto con ansia Jorge, cuyas narices se dilataban y cuyos ojos chispeaban llenos de marcial fiereza. —No, príncipe, respondió el arcángel, sonriendo. —La táctica ha variado tanto desde que lidiabas tú. Sé que sufrirías mucho si bajases a la tierra, patrón de los caballeros. —Emilia Pardo Bazan. Emilia Pardo Bazan, La Coluña, 16 de septiembre de 1851, Madrid, 12 de mayo de 1921, Condesa de Pardo Bazan, fue una noble y aristocrata novelista, periodista, ensayista, critica literaria, poeta, dramaturga, traductora, editora, catedrática y conferenciante española introductora del naturalismo en España. Fue una precursora en sus ideas acerca de los derechos de las mujeres y el feminismo. Reivindicó la instrucción de las mujeres como algo fundamental y dedicó una parte importante de su actuación pública a defenderlo. Entre su obra literaria una de las más conocidas es la novela Los pasos de Ulloa, 1886. Pardo Bazan fue una abanderada de los derechos de las mujeres y dedicó su vida a defenderlos tanto en su trayectoria vital como en su obra literaria. En todas sus obras incorporó sus ideas acerca de la modernización de la sociedad española, sobre la necesidad de la educación femenina y sobre el acceso de las mujeres a todos los derechos y oportunidades que tenían los hombres. Su cuidada educación y sus viajes por Europa le facilitaron el desarrollo de su interés por la cuestión femenina. En 1882 participó en un congreso pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza celebrado en Madrid criticando abiertamente en su intervención la educación que las españolas recibían considerándola una doma, a través de la cual se les transmiten los valores de pasividad, obediencia y sumisión a sus maridos. También reclamó para las mujeres el derecho a acceder a todos los niveles educativos, a ejercer cualquier profesión, a su felicidad y a su dignidad.